Muy bien, es el turno del espectáculo y la cultura con Carla Milla. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los que están conectados. Es en las distintas plataformas de Nativa. Bienvenidos al bloque entretenimiento, al bloque cultural. Y bueno, quiero empezar con una noticia que seguramente ha alegrado muchos de nosotros, muchos de la época de los 90, porque justamente esta noticia tiene que ver con un personaje muy querido, que es el Rey León. Ayer Disney Studios reveló lo que sería el primer avance de la película Mufasa, el Rey León, esta producción que promete ser una de las mejores producciones de Disney para finales de este año. Porque justamente también ya se reveló la fecha de estreno de esta película, que será el próximo 19 de diciembre para los cines de Latinoamérica. Mufasa, el Rey León es una precuela justamente de live action que tuvimos del Rey León en el 2019 y que en esta oportunidad regresa para contarnos sobre el origen de Mufasa, el padre de Simba. Justamente en imagen estamos viendo parte de este primer avance en el que, bueno, nos va a mostrar un poco de lo que será esta película musical. Mencionarles también que esta nueva aventura cinematográfica es dirigida por Barry Jenkins, quien es, como sabemos, ganador del Oscar por la película Moonlight. Y bueno, es justamente este director quien nos va a sumergir en el poder emblemático y sobre todo el origen de Mufasa, quien es el Rey de Bright Lands. Y bueno, nos va a ofrecer también una perspectiva fresca, joven, profunda, sobre todo, del ascenso de Mufasa al trono. También mencionar que esta película promete tener un buen resultado y sobre todo continuar con el legado musical, ya que esta va a ser liderada por Lin-Manuel Miranda. Mencionarles que, bueno, la historia en esta oportunidad se va a centrar en Rafiki, quien va a narrarle la historia de Mufasa a Kiara. Como sabemos, Kiara es la hija de Simba Inala y le va a contar justamente la leyenda de este rey. Y a través de una emocionante historia, de una emocionante narración con flashbacks, vamos a poder descubrir cómo fue esa historia de aquel cachorro huérfano llamado Mufasa y cómo encontró su destino gracias a ese poder de encontrarse con Taka, quien era un león del linaje real y a quien lo consideró como su hermano. Juntos ellos van a aprovechar un montón de aventuras, van a tener enemigos, sufrirán obstáculos, pero sobre todo van a fortalecer ese vínculo de la familia y Mufasa entenderá cuál es su destino en el ciclo de la vida. Así es que a todos los seguidores del Rey León de esa película emblemática de Disney hemos tenido por ahí un pequeño avance, un pequeño adelanto de lo que será esta película que estará llegando a nuestros cines en diciembre de este año. Sin duda es una película que tiene bastante expectativas, sobre todo por lo mismo que les decía, promete ser uno de los mejores estrenos de Disney en este año, más allá del gran equipo de producción que tiene, por los talentos también que conforman en esta película. Así es que ya saben, Rey León, estaremos seguro teniendo más adelante mayor información y más detalles sobre esta película. Y bueno, ahora sí, pasando ya un poco al lado del teatro, comentarles que justamente El Gran Showman es esta obra que va a reunir también al circo, a la magia y la danza. Esto a cargo de un elenco de más de 60 artistas escolares peruanos. Mencionarles que justamente esta obra va a ser realizada por los colegios Villacaritas y San Pedro. Bueno, contarles un poco acerca de esta obra. Pues nos narra la vida del visionario Phineas Taylor Byrne, quien es un hombre desde su infancia busca crear un mundo de fantasía, un mundo de asombro. Y en esa búsqueda por dejar su marca, esa huella en el mundo, él reúne a un grupo de artistas marginados por su apariencia física o su procedencia. Para formar así un circo único, en donde cada uno de ellos puede demostrar sus dones y talentos. A pesar de enfrentar ciertas críticas y desafíos, ese es el circo, le da la gran popularidad. Pero el costo, todo éxito como dicen, viene con ciertos costos. Y el empresario se ve obligado a enfrentar la tentación de abandonar sus valores y su familia en busca de reconocimiento. Y es así como se emprende ese viaje de regreso a lo que es realmente importante en la vida de una persona, lo que es la perseverancia. Y bueno, en este caso mencionarles que la obra El Gran Showman ya se encuentra en sí en preventa. Ustedes pueden encontrar las entradas a través de la plataforma Join Us. Y esto, mencionarles que el estreno será este sábado 4 de mayo en el Centro Cultural de la UNIFE. Que por cierto, está ubicado en la avenida Los Frutales 954 en La Molina. Y bueno, también comentarles que es una temporada corta. Tendrá funciones también el domingo 5, el martes 7, el miércoles 8 y el jueves 9 de mayo. Así es que aprovechen una historia y sobre todo una obra, un espectáculo para toda la familia, apto para todo público. Y bueno, ahora pasando un poco a la literatura, comentarles que justamente se va a dar el lanzamiento de la obra Piedra Labrada. Es la obra de Sonia Luz Carrillo que reúne justamente 50 años de su creación literaria. Sonia Luz Carrillo es una poeta y una periodista que sus poemas justamente han sido traducidos en varios idiomas. Y ella ha sido reconocida por la difusión justamente de estos poemas, tanto a nivel nacional como internacional. Y es que gracias al apoyo de la editorial Artífice, ella estará publicando esta obra que es Piedra Labrada, que reúne su trabajo de 50 años de creación literaria. Esta obra es de 396 páginas y que justamente reúne 7 poemarios de Sonia. Que va desde su debut, que fue sin nombre propio, 1973, hasta el conjunto de poemas inéditos titulado Mientras cae la tarde, que se publicó en el 2023. Y son poemas que justamente abordan temas como la identidad, la condición de la mujer, la experiencia, la vasta experiencia humana en la esfera individual y también en la vida social, así como el arte y la poesía. Mencionarles que la presentación del libro se va a realizar el próximo 15 de mayo a las 7 de la noche. Esto en la Casa de la Literatura Peruana, que es ubicado en el Gironán Cash 207, en el Cercado de Ila. Para esta publicación, para este lanzamiento, esta presentación en sí, se estará realizando junto a la investigadora Esther Espinosa, con el poeta Hildebrando Pérez y el editor Jesús Raimundo. Para aquellos que ya quieran conseguir el poemario, también lo pueden hacer a través de las librerías de Crisol, de Buscalibre, Heraldos Negros, entre otras. O también a través del siguiente número de WhatsApp, que es el 990-676-127. El 990-676-127. Así es que ahí tienen la invitación para todos aquellos que quieran poder asistir a la presentación del libro de Sonia Luz Carrillo. Y para cerrar con el bloque, comentarles que ya se dio inicio al Festival de Arte Contemporáneo El Artmo 2024. Y es que justamente hay 46 artistas de distintos países, son 14 países los que están participando en este festival, que vienen y regresan para una tercera edición que tiene el título de El Rostro, La Máscara, Juegos, Ocultamientos y Alteraciones de la Identidad. Esto se está realizando en Monumental Callao, en las instalaciones, que está ubicado justamente en Girón, Constitución 250, en El Callao. Y para esta edición, comentarles que se va a estar realizando hasta el próximo 11 de agosto. Un poco comentarles acerca del festival y sobre todo de la temática de este año, es que va en relación hacia La Máscara. Como esta en muchas ocasiones puede trascender de lo físico, y a veces se puede presentar en momentos de identidad, de dualidad, de ocultación, pero sobre todo de revelación. Y es así como La Máscara sobre todo se convierte en una representación de múltiples capas que a veces se componen en la identidad humana. Y bueno, también comentarles que esta actividad, este festival, se va a estar desarrollando, como mencionaba, hasta el 11 de agosto en Monumental Callao. Se trata también de una extraordinaria selección de creativos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, hay artistas de Alemania, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de nuestro Perú también, de Ecuador y Francia, entre otros países. Son 14 los países los artistas que se encuentran en este festival para mostrar lo mejor de su arte. La exposición la pueden visitar de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde. Así que bueno, eso es parte del programa que tenemos para hoy para el bloque de entretenimiento y cultura. Un poco de exposiciones, de teatro, de cine y también de libros. Así que eso ha sido todo por hoy, Carlos. Espero que les haya servido bastante la información. Un poquito de todo, vale la pena. Gracias, Carla. Gracias por la información. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Buen día. Carla Milla, la responsable en Nativa del espectáculo y la cultura.